En el capítulo anterior, los mejores amigos superaron finalmente su gran crisis sentimental en las Pampampas Argentinas, aunque con un mal presagio en la relación. Pero el juego sigue, ahora en el mar de los piratas. Las Bahamas, conocida por su historia pirata. Impresionantes playas caribeñas y flamencos rosafluorescentes. Junto a la región del Caribe se encuentran las Bahamas, conformada por casi 700 islas. Como lo mencionó Don, fue, junto con el Caribe, el refugio de piratas hasta inicios del siglo XVIII, cuando se convirtió en Colón de Inglaterra. Las islas fueron partes del Reino Unido hasta 1973, cuando se independizaron. Y el tema de los piratas es la que este país utiliza como gancho turístico, y es tema que los realizadores del reality decidieron enfocarse para los juegos de este episodio, porque los finalistas tienen alma de piratas. Pero estamos de vuelta, y convertiremos a las Bahamas en las Bro Bahamas, ¡sí! ¡En la acción! ¡Andando, hermano! La primera pregunta que surge al verlos en este capítulo es... ¿Por qué? Bueno, sí, sabemos que Carrie les escogió por lo de Vietnam, pero la pregunta va a los guionistas. ¿Por qué ustedes? Ya en las temporadas de Drama Total hemos visto expulsiones y regresos de algunos participantes, pero... ¿Por qué ustedes, que como personajes, son tan limitados? Hubiese sido más interesante que volvieran los rockeros, el padre y el hijo, o incluso los góticos. ¿No hubiese sido genial ver la venganza del conejo? Pero bueno, lo hecho, hecho está. Algunos cambios, no mucho. Solo anotamos el descuido de Brody de su cuerpo debido a una ligera depresión por estar lejos de Valentina. Me estaba algo deprimido. Me salía tan vacío. Oye, en ese vacío con burritos. ¡Muchos burritos! Solía pensar que Brody era salsa picante en pantaloncillos, pero ahora... ¡Eso es muy superficial! ¿Qué puedo decir? Solo me atraen personas que son tan sexys como yo. Sin embargo, esa tristeza solo se te vio brevemente. En el resto del episodio seguiste tan feliz y optimista como Jeff. Avanzaron en el juego tal como en la mayoría de episodios donde participaron y llegaron al primer lugar. Hace una semana estábamos fuera. Ahora estamos entre los tres finalistas. ¿Acaso estamos hechos de frijoles mágicos? ¿En serio? ¿Lo estamos? Para ustedes, Las Bahamas fue una verdadera isla del tesoro. Esta vez, los patinadores no pudieron hacer muchas maldades que digamos. Si bien al principio continuaban persiguiendo a las hermanas, pronto volvieron a concentrarse en sus enemigas verdaderas. Sin embargo, ustedes no se imaginaban que después iban a enfrentarse a un obstáculo inesperado. Ustedes mismos. No más saboteo. Una penalización casi no se envía a casa en el ya. Pero no lo hizo, ¿sí? Es por eso que ya no quiero trabajar contigo. ¿Qué? Hay cosas que quiero hacer en mi vida que no incluyen lentejuelas y afiladoras de cuchillas. Y tienes que decirme lo ahora. Jakes, finalmente dijiste basta de ser el segundo, el Igor de la pareja. He soportado esta clase de matojatos por 14 años. Ya ha llegado su turno. 14 años. ¿Se conocieron en la escuela? Pues considerando la edad que llevan, podemos deducir que sí se conocieron en la escuela, donde se especializaron en el patinaje. De allí a los estudios superiores y luego en las grandes ligas. ¿Habrán sido pareja antes? Ustedes ascendieron brillantemente, pero los continuos triunfos les llegó a formar un ego tan grande que quizá les ocasionó la derrota en esas olimpiadas. Imaginamos el gran golpe psicológico hacia su vanidad, lo que los llevó a ingresar a este reality, donde por cierto, se hundieron más. Jake, fuiste tú quien abrió los ojos y se hartó de esta situación. Bien, tenemos que enviar un bolso, Josie. No podrás contener por mucho la respiración. Te encanta renunciar, ¿no es así? Bien, no fue mi intención. Seguiré trabajando contigo. Lamentablemente, no tuviste el carácter suficiente para renunciar al juego y recuperar tu imagen. Eso prueba de que tú eres la mala influencia y de que la lección que recibiste de Valentina la necesitabas con urgencia, pero la rechazaste al final, delatando tu miseria humana, así como un quiebre interno en el equipo. Ni siquiera pudieron disfrutar de la eliminación de las hermanas que tanto querían. ¿Viste sus caras? Y las policías, en cambio, sí tuvieron un buen avance. ¡Hoya! ¡Sí! ¡Oye! ¡No toques! ¡No! ¡Es nuestro! ¡Tocártul! ¡Déjalo ir! ¡Nadie me dice que...! La capacidad de tu liderazgo madura cada vez más. Tú eres el cerebro, Valentina el músculo. Tú eres el estratega, Valentina el soldado. Tú eres la capitana del navío y supiste guiar a tu subalterna por los peligrosos siete mares y solo así conseguiste el tesoro. Y ese buen espíritu finalmente influyó en tu compañera y decidió ayudar a Josie. Pero pensé que me odiabas. Lo hago. Pero también soy policía. Bueno, casi. ¿Y su juramento? No importa lo mal que se portó después. No fueron eliminadas y continuarán con su buena unión de equipo hacia Nueva York. ¡Pistas de viaje! ¡Nueva York! ¡Genial! Ah, ¿seguro que no hay una laguna jurídica? Créeme, escuela de leyes. Están fuera. ¡Pum! 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 Justo después de que MacArthur le ayudara a permanecer en el juego. Y ya saben, con vida. ¿El karma está de vacaciones o algo? No, Kitty. No estaba de vacaciones. El karma estaba presente, pero no para los patinadores, sino para tu hermana. Pobres Carrie y Devin. Tan cerca. Y tuvieron que irse por una lesión. ¡Ah! Sí, una lesión que nosotras causamos. Técnicamente, pero las acciones involuntarias son libres de mala voluntad. Esa indiferencia que usaste para ocultar tu sentimiento de culpa te costó tu permanencia en el juego. Aparte de lavarte las manos, le devolviste a tu hermana lo de la graduación. En mi séptimo cumpleaños tuvimos una fiesta en la piscina con tema pirata. Nos sumergimos y la tira del bikini de Kitty quedó atrapada en el desagüe. ¡Apenas salí con vida! Sí, su top fue succionado por el filtro y... ¡Tema! ¿Qué? Solo expongo los hechos del gas. Debido a esa conducta, comenzaste a recibir algunos golpes. ¡Gan! ¡No! Y es que, pese a ser la mayor y haber estado en la universidad, que es un lugar que influye muchísimo en el comportamiento de una persona, tuviste una conducta bastante especial aquí. Cuando llegaste, eras fría, calculadora y abusiva con Kitty. Cuando te enamoraste, te volviste infantil y obsesionada por el matrimonio. Y luego, con la partida de Noah, primero estuviste nerviosa, pero después volviste a ser dura y recurriste a tus conocimientos de abogada que al final no te ayudaron mucho, mientras que Kitty sacaba lo mejor de los viajes. Disfrutaba de la vida, era buena competidora, era buena amiga... Y todo eso le ayudó a madurar y ser una personita más preparada. Y fue precisamente ella la que te dio una lección final. Bien, tengo otra idea. Voy a deshacerme del tanque de oxígeno y nadaré. ¿Qué? ¡No! ¡Oíste a Jax! ¡No puedes contener la respiración! Quizás yo sí no pueda, pero yo sí. Desde que quedé atrapada en esa piscina, he practicado aguantar la respiración. En mi opinión, Kitty no estaba realmente en problemas. Ella ya tenía experiencia bajo el mar, como en Hawái. Y estoy seguro de que ya sabía cómo salir del atolladero desde el principio. Pero fingió estar en problemas para hacerte abrir los ojos. Nuestra familia no renuncia. Nunca te rindas, ni te des por vencido. Nunca digas nunca. En Argentina ya lo demostraste, pero Kitty quería que lo confirmaras y se valió de esa treta. Estoy muy orgullosa de ti. Oye, elegiría a mi hermana por sobre un millón de dólares cuando sea. Nunca me había sentido tan ganadora. A tu hermana no le molestó perder el millón. Se divirtió, conoció el mundo y sus amigos, y para eso fue suficiente. Más le importaba tus sentimientos al final. De todas formas, mientras Kitty creció, a ti aún te queda mucho por crecer. Y dejar en el olvido a tu ex novio. ¿Vas a llamar a Noah, cierto? Oh, sí. Veamos si Noah te ayuda en eso. ¿El karma está de vacaciones o algo? Me pregunto qué habrá sentido Chris al ver que sus competidores recurrieron a un tema al que él es tan aficionado. ¿Se trataba de una indirecta? ¿El karma está de vacaciones o algo? Es de suponer que los verdaderos objetos del museo fueron guardados y lo que estaban en ese salón son solo de utilería. Con todo, el reality les dio una buena publicidad. ¿El karma está de vacaciones o algo? El hombre que normalmente atendía los boletos se dio el día libre, al parecer. Bien, ya solo falta un capítulo y es en la ciudad de Nueva York donde se desarrollará el clímax. ¡questra, Woods! ¡Suscríbete al canal!